El próximo domingo juega el segundo partido Uruguay, lo hace frente a la selección de los Estados Unidos, va a colocar la pelota la selección Charrua, me parece que el árbitro dio córner, dio córner que va a tomar Uruguay. El frío se vino con todo, canjea 10 avis más 745 pesos y llévate un voucher para recargar tu garrafa de Río Gas, hábitab, hacemos la vida. Derecha córner de Valverde, se va a adelantar Valverde para tomar el córner, viene el puntapiagina, cabezazo, viene gol, el vecino. ¡Gol! Uruguayo vecino, vino el córner, se arrojó, el jugo de Cavani cabeceando cruzado, la pelota dio rebote y allí a un metro de rebote venía entrando vecino y decreta el primer gol del partido para Uruguay. Justo, bien, correcto, era más Uruguay, 34 minutos, vino el córner de Valverde, cabeceó Cavani, la sacó con la mano en la región y en el rebote, entró para rematar la pelota vecino, entró juntamente con Jiménez y uno de los dos le dio, no sé si fue Jiménez porque lo entraban juntos y la pelota la tira uno de los dos, Jiménez, Jiménez decretó el tanto, entraban las dos piernas juntas, la pierna de vecino y la pierna de Jiménez y decreta el tanto, lo repartimos porque cualquiera de los dos que le hubiera pegado entraba, está ganando Uruguay por 1 a 0 cuando transcurren 34 minutos. Sorpresa en la pelota quieta, estaban dormidos los mexicanos y anticipó Cavani, ganó en el primer palo y cambió el transcurso de la pelota y el arquero no pudo reaccionar, bien Uruguay de pelota quieta, abre la cuenta. Apareció la pelota quieta para Uruguay, ganó Cavani, se zambulleron los dos vecinos y Jiménez gana la Celeste 1 a 0. En el segundo tiempo Uruguay vendría a defender la Astran del Estadio Centenario y la Colombia por el equipo mexicano, se va a colocar la pelota en la mitad del campo de juego, va a dar comienzo el segundo tiempo de la brega, gana Uruguay por 1 a 0, único gol del partido convertido por parte del jugador vecino, allí la banda de capitán quedó en el número 3 Montes, que es el capitán, se estaba afirmando la banda de capitán, el zaguero y va a comenzar el partido, hay mucha gente de México vivando a su equipo que está cayendo, va a pitar para que comience el segundo tiempo el árbitro, allí mira Soconómetro el señor Calderón de Costa Rica para que comience el segundo tiempo, va a mover la pelota Cavani, va a comenzar el segundo tiempo el partido, mira Soconómetro espera la orden de la televisión, pita el árbitro, mueve Cavani para colocar la pelota Torreira, Torreira levantó un centro que vino para Damián Suárez, Damián Suárez con la pelota al medio colocando el balón para Vecino, Vecino para Facundo Penitti, ataca Penitti y se escapó, Mario Bró se escapó, entró, se escapó, tiró al medio Cavani y gol, gol de Uruguay, qué golazo carajo, qué golazo fue la pelota para Penitti, entró Penitti y corrió, no lo podían parar, allí se llevó la pelota Penitti y tiró el centro al medio, ese que tanto pedimos señores, y entraba por adentro Cavani rematando la pelota junto al poste derecho y transcurriendo 30 segundos o menos del segundo tiempo, un gol espectacular por la jugada, porque vino la pelota al medio, la deja pasar Vecino notablemente y Cavani la agarra decretando el segundo gol, un golazo, gana Uruguay por dos goles contra cero, el primero fue de Vecino, el segundo de Cavani, Uruguay 2, México 0. Pero fue todo de Pelistri, los ojitos bien abiertos, con la pelota en los pies, la cabecita levantada y mirando a dónde va el pase, a ver quién aparece, y lo vio a Cavani, y se la sirvió en bandeja, Pelistri, el gran asistente, Cavani vuelve al gol. Desmovida nada más, ni se acomodó en el asiento allí, Pelistri desbordó, bien Vecino para dejarla pasar, bien Cavani ahí en el centro del área, 2 a 0 gana Uruguay. Que es Manes, que es Manes. Un momento inatajable de este hombre que se reencuentra con el gol, con la alegría, con su vida, que eso es el gol, gana Uruguay por 3 a 0, dos de ellos, dos golazos, dos convertidos por Cavani, el primero de Vecino, Uruguay 3, México 0, jugando un gran segundo tiempo el equipo uruguayo. Qué bien Cavani, volvió Cavani, qué bien Cavani, cuánto lo necesitamos a Cavani, le pegó de afuera del área, apretó la pelota contra el palo, otra vez directo, Uruguay 3 a 0, parece un sueño. El sector derecho de Uruguay es desequilibrante, ahora Suárez dio el pase atrás, Cavani apretó el pie derecho, la colgó abajo, la puso abajo, gana Uruguay 3 a 0. Que es Manes, que es Manes.